Para mí, para mí, sin capaz, sin borrón, sin perdón, sin perdón No puedo crecer, el amor, un día no te vi A ver, a tu amor, y por eso te te vas Hablando de mí, y sin llegar a llegar, hacia atrás Pero todo eso te vi, el tiempo y el razón Pero no se pierda, la locura de ese amor Tu vida es un buen, que nunca más volvió Y ahora estás tú sin mí, y te hago con el amor Y el día de ti, y con toda la ilusión La primera vez, solamente va de mí, o va de mí Y ahora estás tú sin mí, y te hago con el amor Y el día de ti, y con toda la ilusión La primera vez, solamente va de mí, o va de mí Y ahora estás tú sin mí, y te hago con el amor Y el día de ti, y con toda la ilusión Y ahora estás tú sin mí, y te hago con el amor Y ahora estás tú sin mí, y te hago con el amor Y el día de ti, y con toda la ilusión La primera vez, solamente va de mí, o va de mí Y ahora estás tú sin mí, y te hago con el amor Lugones de media luna, luna de mi soñar. Lugones como ninguna de mi segunda luna de amor. Llegan, nadie no lo vean, vegan de corazón. Lugones que fueron vellas, que son reales, que es ilusión, porque el Señor. Llegan, nadie no lo vean, vegan de corazón, pero no lo vean. Lugones de media luna, luna de mi soñar. Llegan, un día contigo, sin buscaricias, sin humación. Lugones de media luna, luna de mi soñar. Llegan, nadie no lo vean. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh